hola mi nombre es mance y en este vídeo vamos a enseñar nuestras compras que hicimos de halloween en brichos y bueno empezamos lo primero que encontramos fue esta serie de ojos y bueno este no sé por qué bueno hice porque se cayó un ojito y pues ya no están pero no importa porque era la única serie que había así que ya no había oportunidades y entonces por eso no nos trajimos de hecho ni siquiera nos habíamos dado cuenta hasta ahorita y bueno esta serie ya he puesto sus píritas y grilla así tiene tres colores rojo verde y como morado o azul como se veis solamente son tres bueno este es uno de las que compran a nosotros me gustó mucho este porque bueno son ojos y es una sería y lo mejor es que como hace pilas no tienes que no tiene que haber un lugar específico de ponerlo lo puedes poner en cualquier parte de hecho también en tu puerta y en nuestro plato bueno lo siguiente que compramos fueron estos platos desechables en forma de calavera de calavera y los abrimos y tantos y los podemos perder manchar o algo parecido y entonces lo mejor vamos a dejar así pero lo siguiente que compramos fue esto que la verdad me da un poquito de como de asquito como de piel de gallina son esos ojos que se pegan en la cara o tú quieres pegarlos nosotros los planeamos pegar en espejo es lo que tienen pegamento de chupón no tienen pegamento este no es y bueno bien de diferentes ojos o las diferentes ojos es diferente color y cuando es una bolita de unisei con un ojito y aquí está la cinta de doble cara para que te aspegues en tu cara pero en este caso en este caso en un espejo de semana lo siguiente que compramos fueron estos borradores lo que es que como saben nosotros somos los borradores son así esta calabacita está muy bonita también está esta bruja después un dulce pero como una calabaza en forma de dulce o un dulce calabaza un cava calabonce un cava calabonce un cava calabonce también está como calavera y la brujita tenía su escoba y este murcelaguito ok lo siguiente que compramos este es para adornar las buenas de nuestra casa voy metiendo lo que pueden perder es este como escena del crimen eso puede ver bien lo voy a abrir para que lo puedan ver bien vamos a observar ok y este contiene un gis para poner la silueta del cuerpo está muy bien eh y estos triangulitos se ponen en las películas como para que no puedas como para que el número de es como el número de de vistas no como de evidencia yo creo que sí como primer evidencia según evidencia pero algo así yo creo pero si no es pues lo estoy inventando y también yo quiero pensar que traía esto pero que bueno que lo trae trae estas manchitas de sangre para que la pongas en el suelo y no sé si son estampitas o no sé qué son estampas porque yo vi ella portaba yo no conozco sino porque es el papel o tocaba que eso y por no se despegan se dice como que se quiere despegar pero no si son estampas se despegan que no lo voy a despegar para que funcione después y esta cinta de no pasar o precaución que no sé cuánto mide la verdad no no dice cuánto mide pero me gustó bueno este me lo me gustó mucho luego compramos estas arañitas que son bolsitas para los dulces una es de mi hermana y una es mía después compramos estas arañas y estas arañas las voy a abrir para que no se maltraten y no se pierden las arañas que son así cuesta 19.99 no me acuerdo no me acuerdo algo así menos de 20 que son así solamente compramos 5 un poco luego esos me gustaron mucho luego compramos estas bolsitas para meter dulces y darlos o bueno debo quedartelos que son así y esto negrito es como ese alambrito para amarrarlas como de pan bimbo ajá como de pan bimbo compramos esta de calabacita esta como de botella es una bolsa es una botella no es una bolsa todas tienen forma de botella son como de cuando agarras tu paquete de dulces es como es como que dice como que dice como tienen un beautiful day osea como beautiful day como hermoso día pero fantasma como no como no hermoso como y las otras bolsitas son estas que son solamente son las patitas bueno como el torso de una brujita recorre este así y bueno lo siguiente que compramos lo siguiente que compramos fueron luices porque no se por qué pero siempre cuando se estamos como por octubre ya finales de octubre pero ya no hay de temática y nosotros no tenemos que usar de temática así que compramos estas gomas de unas gomas todas son no mías pero son diferentes de color pero solamente hay de cosas que son blancas y estos anillitos que son como de caramelo como esos dulces se ponen como de una tira de pasillitas y tienen una palita una como como una tira de dulce y la pones en tu pueblo como de esas no? si son anillos que tienen la figura de la envoltura una calaverita y es un anillito también hay otros tipos de dulces pero unos dan asco si por ejemplo también hay un cerebro como remojado en sangre y eso da mucho asco es una gomita y chamoy y una bolsa como de como de sangre como cuando te sacan sangre como cuando donas esas no me dan tabasco porque si te das cosas también eso te interesa si también es más por una persona pero esas no me las compré nada más si entonces no las compré y estas y también tenemos estas estas esos son tatuajes para uñas pero de hecho esas no las compramos en y dos las compramos en chedragui no me acuerdo estaban poniendo los precios así que esas no las dieron creo que nos costaron unos 20 pesos no, no sabemos pero son tatuajes no necesitas estampas de uñas así pero no tenemos tatuajes y no sabemos si funcionan o si las vamos a poder poner o no pegamos ya a nuestro cuerpo ajá pero eso te parecen uñas si te das parecen uñas te vas a ver rara con lo que te pongas si lo recortas tal vez funcionaría pero no sé sería grandota de las arañas a ver bueno si te lo necesitas entonces ponen en tu ojo ponen en tu ojo así como vas a ver porque sale no ajá pero bueno vamos a ver si funcionan las uñas primero y bueno esto por el día de hoy ya sabemos que la encuesta que hicimos ganó Destroyer pero ese video va a ser un poquito más para allá como para que yo subimos y el de cumbre es que en segundo lugar sí pero bueno pero como nos pareció más como necesario subir este video para enseñar lo que ya ha salido en las tiendas y ustedes tienen cuenta y ahorita que es súper temprano ya alcanzo todo sí aunque de la escena del crimen solo había ya no había ya no había pero a lo mejor resulte porque nosotros fuimos al guardo de de ajá de pepar así que otros guardos puede haber y bueno espero les haya gustado mucho este video déjame hacerlo ah perdón no se hayan aburrido y lo hayan disfrutado mucho y les hayan gustado muchas compras y nos vemos en la próxima y recuerda el sorteo ah sí el sorteo ya sé que es muy largo sí ya sé el sorteo de casimedito insolado de la de informar la frase dice que nuestra frase es algo larga aunque es muy obvia de hecho sí ya tienen las palabras las letras se van a dar cuenta y la pueden adivinar pero ehm queremos que llegaran bueno queremos llegar a los mismos instructores y tienen por eso larga la frase ajá pero bueno espero que nos aburran y sigan con participando ay no dije gatito se me subió ah bueno ya y aquí está ok ahora sí ya nos vemos en la próxima